Los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. La semana pasada que la oposición nunca más volverá a formar parte del Consejo de Ministros, esto es un tema realmente preocupante porque eso nos recuerda al menos a dos cosas. Una fue lo que afirmó el bolivariano Hugo Chávez, el que usted es tan seguidor, con su nunca más volverán a gobernar y por ahora se está cumpliendo de aquella manera que a usted tanto le gusta. También nos puede recordar lo que dijeron en esta misma Cámara hace ya unos cuantos años, lo que dijo la pasionaria Cadebosotelo, has hablado por última vez y poco después fue asesinado. Lo que dijo usted la semana pasada forma parte de un deseo o es un pronóstico. Señor Espinosa de los Monteros. Vicepresidente, hay gente a la que le impresiona sus ataques, hay gente a la que le impresiona su despliegue de odio y rencor. A Vox no, y a mí tampoco porque a ustedes ya le vamos conociéndose hace unos cuantos años, desde algunos platos de televisión donde desmontábamos con suma facilidad todas sus teorías que iba usted contando por otros sitios porque desconoce usted la estructura económica y el funcionamiento de un país como España. Mire, usted y ustedes son un auténtico fraude. Son un fraude porque representan todo aquello que dicen odiar. Ustedes dicen que odian al IBEX 35 y luego se sacan fotografías sorprendentes con ellos. Atacan a los ricos y a las familias que se compran grandes casas y luego ustedes van y hacen exactamente lo mismo. Atacan a aquellos que posan en las revistas como si fueran familia real y es exactamente lo que hacen ustedes a continuación. Un auténtico fraude. Mire, a nosotros ya no nos engañan. A los que de verdad atacan ustedes es a los trabajadores, a los que luego dicen que representan pero llaman lumpen y se ríen de ellos porque dicen que no leen lo suficiente. Y eso a pesar de que ustedes no se han ganado un jornal digno en su vida. Ya no engañan absolutamente a nadie y mucho menos a los trabajadores. ¿Y sabe lo que pasa? Que al final se cumple el máximo. Un poco de pasta basta para que ustedes sean parte de la casta.